¿Qué ha pasado? Vale, se ve en el juego, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, se ve, sí, sí. Este juego mola mucho. He bajado un poco el volumen. Ay, ay, ay. Mola mucho porque tiene pruebas muy guays. Tiene pruebas muy guays. Vamos a jugar lo primero para ir aprendiendo cómo se juega. Vas consiguiendo puntos y vas desbloqueando competiciones. Lo suyo, el multijugador mola bastante. A ver si te animas Neko y echamos unas partidicas. Esto mola mucho. Está en el Game Pass. Está gratuito. Bueno, gratuito. Es parte del Game Pass. Lo primero que tenemos que hacer es derribar atrás. Atrás del tipejo. A ver si se ve bien. Porque, claro, como lo ve ese, dice, está mejor. Mañana me hacen pinchar otra vez. Pero lo cogen, lo pincha y lo suelta otra vez, ¿no? Venga, vamos con cortadora de zapas. Ah, tenemos que... ¿Eh? ¿Por qué no corres? Ah, vale, que me he equivocado de botón. Perdón. toma toma asqueroso esto está muy chulo, está muy chulo el objetivo es destrozar atrás tenemos que rebantarlo, no solo tirarlo sino que explote el coche como ese corre, corre corre, corre está muy alta la música corre uy, espérate ese es mío, ese es mío ese es mío, rojo toma ostia, rojo, rojo es el odio uy, se ha salvado porque se ha matado quieto, quieto, quieto quieto, quieto toma jajaja jajaja ahora es mío ush vamos, vamos, vamos cago en la ma cago en la ma mola mucho este juego ostia, me han reventado más me han reventado a mí ¿cuánto has destruido? he destruido a 7 ya esta es la primera prueba te dan puntos de desbloquear la siguiente es como un tutorial al principio ala ahí me han roto el bazo no, no, no yo no quiero abandonar lo quiero reaparacer claro ese de verde ese de verde espérate, espérate de choque cuando alguien te daba un buen golpe le acogían la matrícula decía no, ese es mío pa' acá pa' acá toma tío de verde ay madre ay ahí se me ha olvidado algo se me ha olvidado está la música muy alta está la música muy alta se oye bien pues vale pues mira ya está va a continuar vale te dan puntitos y vas subiendo de experiencia mira me han dado un coche me han dado eso que a un seilla o algo no sé lo que has se oye bien se oye bien que yo oigo la música se oye la música un taco de fuerte venga ahora vamos a jugar otra prueba vale a ver hemos conseguido esto es lo primero esto es lo primero de todo venga vamos a seguir con las pruebas básicas la primera ya la tenemos ahora el natural borms nacidos para reventar coches no sé algo parecido a eso nos han regalado un coche ya nos tenemos un coche a ver si lo podemos usar aunque me parece que ya le he dado a jugar las marcas personal que tenemos que hacer aquí no sé lo que tenemos que hacer las mejoras de armadura hará que tu coche soporte más daño pero también hombre esto es lo chulo jugar online y hacer carreras y mola bastante a mí no sé estos juegos me encantan los de coche el fuerza por ejemplo el último fuerza es que es un flip hostia no he cogido el coche que me han dado he cogido este mismo esta es más normalita pero mola mucho porque hay hay vehículos muy graciosos hay uno que da un sillón para montar un sillón y en este juego pues se hace mucha mucha jugarrata ¿vale? mucha jugarrata está mal los coches te los puedas cargar literalmente no y se ve que se ve muy bien el juego ¿eh? corra, corra chis chis ahí ya corra, corra uy pones ahí ya sí, sí, sí quieto, quieto 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 bueno por lo menos no voy último ¿eh? mierda me he tragado pero vamos quieto 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 a mí este juego me encanta ¿vale? me encanta lo de destruir cosas y luego un berrillo cae pero por ejemplo el último Forza no sé si le ha jugado todo un eco pero una pasada sobre todo yo me quedé alucinado con la parte del ego hay una parte en el Forza el 7 ¿no? el último que hay como un mundo del ego que yo me quedé alucinado pero que visualmente es la bomba es que este de lo que va a estar de resistir de aguantar el que menos errores comita pues el que gana y el que mejor conduzca porque hay que atranarte aquí con el freno de mano mierda que mala leche tenía se me ha cruzado o sea no querían adelantarme quería que asqueroso vale pues mira nos hemos quedado terceros a ver si me dan algo dame algo paio dame algo dame algo paio venga vamos a continuar mandado bajo frontal de competición vale a ver si podemos ver los coches que se pueden comprar y todo eso a ver que hay cosas muy ridículas aquí a ver a ver dice comenzar día garaje vamos a ver garaje mis vehículos está hecho un Fernando un Fernando Fernando Alonso dice ah solamente tengo este coche no me habían dado uno guay uno chungo a ver si podemos ver el mercado a ver lo que se puede comprar el killer vive este me lo han dado no me han dado este coche este está gracioso pero luego más adelante creo que se podían comprar alternar formación se podían comprar otros más chungos bueno venga vamos a seguir con este lo puedo comprar cuanto vale este este está chulo eh cuanto vale tengo 19.000 192.000 no tengo 19.000 y este vale 11.000 ¿no lo compramos? o es este el que tengo este el que tengo ¿no? este me han regalado ¿quieres comprar este Firefly? no yo no quiero comprar ese quiero comprar este voy a hacer más un 6 ya ¿no? venga este lo quiero si quiero este coche ahora eres el flamante propietario de Killer Bee eso 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 y ahora quiero yo usar mi coche no puedo usar mi coche siempre vale quiero usar este coche puesta a punto a mí eso ya eso ya me da igual la puesta a punto me da además jugar con mi coche que será una mierda pero bueno es mi coche y lo quiero habrá otros coches pero este para mí es mejor me encanta mi coche yo todos los coches que he tenido me han encantado he tenido el 206 el 405 de mi padre que para mí es el mejor coche que yo he tenido el cual era el Clio pero el Clio nuevo y cual más ya está ¿no? os queréis más coches iniciar carrero idea si venga vamos a darle caña no vais a entrar hasta con mi coche hostia para ver mi coche corre ¿no? hue hue hostia hostia cachondeo no 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 corre corre no si que mala leche tiene lo contrario ahí quieto 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 uu acabo de tener un déjà vu joder ¿os ha pasado eso a vosotros mucho con el déjà vu? pues lo acabo de tener ahora mismo es más no solo he tenido un déjà vu lo que he tenido es un recuerdo de un sueño o sea este momento estos momentos lo he soñado hace muchos años no sé cuándo pero es un sueño de estos que te acuerdas que lo tienes ahí en la memoria recuerda las absurdas que dices tú y esto cuando iba a pasar pues esto ya lo he vivido yo no dicen que ha un fallo de la memoria pero yo recuerdo haber soñado este momento no 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 sé si la palabra de ya vi sería la la propia estoy quieto ahí quieto ahí más recuerdo lo que va a pasar después pero no lo voy a decir porque no era algo bueno para mí pero bueno espero que no que no ocurra joder que chungo será por culpa del juego a ver si no que no voy a poder jugar títulos de terror ya que mal si tiene ese coche no 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 que cabrón toma asqueroso ahí ya va hostia bueno pues esperamos que a veces las cosas no no deben de cumplirse leche lo peor es que si hablas de ellas dicen que y son malas se suenan cumplir y yo ya he hablado de ellas pero bueno esperamos que no esperamos que me equivoque bueno no me queda último pero es que con este cochecillo tendremos que mejorarlo hostia joder como tengo el coche no 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 bien bien hemos terminado bien hemos terminado bien que cosa acabamos de jugar a un juego de terror un ratito y me pasa eso nivel 5 venga nivel 5 a ver si empezamos con las competiciones molonas a ver espérate puedo luego empiezan las competiciones más chulas hay una que es como con vehículos raros y molan mucho a ver si podemos jugar a este podemos jugar a este devolución B derby a ver nacido para destruir vale necesito conseguir 400 puntos en este así que venga vamos a intentarlo vamos a seguir por aquí un ratito a mi normalmente los juegos de conducción también me relajan no tanto como a lo mejor el minecraft no se si si os pasa que cuando jugáis a cierto tipo de juegos los de terror me relajan pero este último no hostia mucha tensión me pasa como con el ayuwoki con el juego de de michael que mal lo pasé el dlc era una caca el dlc era una caca a ver podemos mejorar el coche un poco vale no estas cosas no tendremos que comprar otro coche pero porque que a que te refieras con por qué es que habla es que claro he dicho tantas cosas que no se a que te refieras cuidado 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 a mi el minecraft me relaja los juegos de terror que hay que explorar mucho y todo eso también me relaja mucho ahora como como este último que hemos jugado mucha tensión eso de que en cualquier momento te metan un sustazo además son sustos con lo del juego del michael jason hostia lo pasé muy mal lo pasé bien y mal lo pasé bien y mal a ver lo que quiero decir es que ese no me relajaba porque era mucha tensión lo que lo que había con el ayuwoki muchísima muchísima tensión o sea ese juego no te da tregua y encima como era tan injusto era bastante injusto pero lo pasé muy bien o no es uno de los mejores juegos de terror no es perfecto vale no es perfecto el juego pero es uno de los mejores que yo he probado que me he pasado mucho peor el DLC el DLC no volaba nada no volaba nada no me gustó nada joder me han reventado me han reventado que difícil pero lo que en la partida en la mecánica estaba muy chula lo que pasa es que en la ayuwoki era muy aleatorio era muy injusto a veces te escuchaba desde el quinto ese y otras veces no te escuchaba y hasta que salimos de la casa hizo que no era muy largo el juego hasta que salimos de la casa madre mía lo que nos costó pero muy chulo muy chulo me pegó un asusto que cuando un juego lo consigue lo que es el tema de la ambientación pues eso ya es una obra de arte lo que ocurre con que para conseguir la tensión pues pasan cosas que son un poquitín injustas pero vamos que yo me lo paso estupendamente si mañana voy a hacer directo un poquitín más preparado pero claro que si creo que si ahora estoy haciendo directo mañana pues claro hasta el domingo yo hasta el domingo hago directo vale yo empiezo en teoría tendrían que empezar los miércoles de miércoles a domingo lo que pasa es que llevo una semana un poco raro llevo un poco raro y tenía ganas de probar este juego digo a ver si hay alguien por ahí que le mole y echábamos carrerita lo que a mi me encanta este juego a ver podemos probar me meto en el online a ver si podemos jugar una carrerita online vamos a jugar una carrerita online contra quien sea da igual si voy a pardar si soy malísimo vamos a jugar para despedirnos una partidita online que ya es tardecillo y y mañana me tengo que despertar temprano la jugamos esta y me meto y me meto y tú tú no vas a vas a hacer esta semana estás demasiado ocupada esta semana espérate vamos a salir de aquí vamos a salir vamos a salir de aquí vamos a jugar una carrerita online si 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 venga campeonatos wallmaster vale venga vamos a multijugador a ver si podemos jugar encuentro rápido venga a ver si nos podemos unir a un servidor dice yo tenía un colega que le encantaba estos juegos y cuanto más largo mejor paseaba en el coche paseaba en el coche hombre pero esto es lo que mola es competir unos contra otros con vuestros coches con otros van con los sillones y tal mira yo voy con mi killer ya verás todos los coches que hay aquí se ha perdido la conexión pero bueno no quiero jugar no está listo yo estoy listo se ha perdido la conexión o no se ha olvidado bueno venga vamos a volver a intentarlo encuentro rápido venga solo para probar ya veréis la gente que va con unos vehículos absurdos me quedaré último pero bueno dice le gustaba conducir el que más le gustó fue el colima a mí me encantó el primero el de prestigio uno muy enganchado con ese juego y después con el que más me he enganchado de carrera ha sido mucho de equipo 360 mucho el grid me enganché muchísimo con el grid y con el de dreamcast el metrópolis bueno para mí el metrópolis para mí es uno de los mejores juegos de de conducción o sea muy enganchado de hecho estoy enganchado todavía el metrópolis es terraza no sé si lo habéis probado el metrópolis pero el metrópolis es terraza aparte de la del pedazo de bandas observar no quiero jugar seleccionar un vehículo no puedo jugar mensaje de servidor no el bus ha unido vale no puedo jugar vale tenemos que esperar a que acabe no tengo que esperar a que acabe esto esto que es salir yo quiero salir de aquí seleccionar un vehículo solo tengo el killer ah podemos seleccionar un vehículo vamos a jugar con el sillón no no el sillón es que voy a durar poco con el sillón vamos a elegir un vehículo que duremos un poco ¿no? porque este del sillón robustez un 1% robustez 1 con 4 venga vamos a jugar con el rocker porque este cuando tiene de robustez 1 el killer build solamente tiene uno y tiene igual que el sillón un poquito menos que el sillón bueno pues vamos a jugar ¿esto que es? no un carricoche bueno vale un motocarro un motocarro venga vamos a jugar con este no vayamos de tonto cambiar de equipo seleccionar dice cambiar equipo que podemos jugar por equipo pues no lo sé tenemos que esperar a que acabe la carrera y nos unimos y jugamos a ver dificultad mejora información de servidor ajusta nada pues yo me espero límite de tiempo 20 minutos restablecer por equipo no sé qué bueno venga bueno a ver si acaban cuántas vueltas le quedan a esto seguir coche ocultar hack del juego cuántos quedan queda un minuto y pico ah vale que esto es de destruir coches vale pues jugamos a esto nos cargamos todos los coches que podamos me voy a quedar último me voy a quedar último me queda un minuto y medio esto es lo suyo pues a eso pues podríamos echar una partidica al final para quitarnos los nervios reventar el coche del otro competir con es imposible siempre ganaba hombre es que estos juegos es de habilidad si tu amigo tenía habilidad y sabía conducir encima porque esto es también el que sepa conducir en la vida real también suele saber manejar bien los juegos de coches yo conduzco bien pero malísimo bueno antes me gustaba mucho conducir sobre todo de noche pero de unos años para acá la vista parece como que se me ha cansado que he hecho tantísimos kilómetros que se ve que la vista se me ha cansado que se me ha cansado y la vida real hace maravilla pues suele pasar suele pasar yo yo conduzco bien pero yo a mi no se me da bien venga quedan 20 segundos a ver si podamos jugar y machacar unos cuantos si podía ganar subir de nivel y tal dice impresionante lo que puede hacer con los coches pero bueno que es un especialista de la poli que es un que va persiguiendo a los narcos que tío no pues eso mula pues jugar contra un tío así que sabes que es bueno pues sabes más o menos cuál es tu nivel que sí que te gana pero venga ya podemos jugar ¿no? ya ha acabado ¿no? listo venga vamos a jugar ahora si no perdamos la conexión porque claro yo estoy retransmitiendo dice ingeniero de la SEA pues entonces ahí lo tienes Juan macho que suerte tienen algunos en la vida el talento que tienen o la vocación que tienen pues están ahí on fire pues muy bien oye enhorabuena a tu amigo enhorabuena tío tiene que probar coches en distintas pistas condiciones y continentes ah claro pero que ingeniero ingeniero piloto ingeniero piloto tiene sentido tiene sentido de que he sido ingeniero prueba los coches he sido pulsado ¿y por qué? porque he sido pulsado bueno lo voy a intentar una vez más si no ah mira puedo crear un servidor y jugar yo solo buscador de servidores pero porque no no me dejan jugar que gentuza son unos espectruñeros todos para hacer chocar a otro vehículo golpearlo de tal forma pero que gentuza son eh tienen que probar coches en distintas pistas pues será uno de los trabajos el sueño el sueño el su trabajo soñado novel book yo quiero jugar ¿puedo jugar o qué? ah vale que tengo mucho ping vale me expulsan porque tengo mucho ping ah que pena vale voy a hacer una prueba voy a crear yo un servidor tengo mucho ping claro como está la línea ocupada a ver vamos a buscar uno que tenga poco ping ping venga vamos a probar en este a ver si podemos jugar servidor lleno a ver este a ver si tenemos suerte solamente es jugar una partida tampoco estoy pidiendo tanto joder que guay ¿no? ya somos cuatro pues venga vamos a jugar dice siempre tuvo las cosas claras sacó la carrera a la primera y enseguida se puso a trabajar en Alemania primero para la BMW ojo pues será un tío muy guay ¿no? a lo mejor un capullo pero yo creo que una persona con con esa o sea que esté así que haga esas cosas normalmente tiene que ser una persona equilibrada aunque a veces hay gente que lo apuesta todo a algo y deja hostia tengo mucho ping me van me van a expulsar otra vez me van a expulsar no voy a poder jugar ah pues si mira voy a jugar que bien jaja no voy a entrar corre 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 vamos vamos que esto vale que hay una clasificación y una tabla y tal es la primera vez que juego en online por aquí a ver como me quedo es que mi coche es muy inferior ese se ha quedado ahí se ha quedado lagueado bueno último no me voy a quedar con que no revinte el coche me van a dar las puntas del tercero así que muy rico ahora voy a usar el freno de mano un poquito un poquito lo más venga dice jaja antes de esa ya trucaba el coche de escaletri jua es que tío una máquina hostia me puedo quedar ha desaparecido uno hay uno que ha desaparecido hombre si alcanzas a los primeros pero me extraña que los alcance hostia me llevan pues no me llevan mucho tiempo ¿no? unas décimas soy ese coche hostia ¿cómo está ese? no no corre corre bueno estos juegos molan pero sin tensión competitiva no mola ¿vale? ya está ¿no? ¿cuántas vueltas son? 15 15 vueltas corre corre bueno también hay otro que está muy chulo que es el trackmania el trackmania también mola ese es gratuito y ese está no sé si en epic el trackmania está muy chulo y ese es gratuito también se puede jugar a online que mola mucho ¿qué le pasa a mi coche? no corre nada corre corre Fernando Alonso hombre no si quieres piropearme por como conduzco deberías de llevarme Carlos Sain ahora Alonso ya no es lo que mola ahora mola Carlos Sain que tiene mucha proyección de futuro Alonso ha ganado dos mundiales pero ¿este quién es? me ha dado ¿este quién es? este es el primero hostia me ha dado pero este su coche corre mucho ¿no? con el me lo tengo una punta de velocidad flipante es que sus coches corren demasiado el mío no corre una mierda madre mía si es que me han sacado me han sacado ya una vuelta vale 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 cuidado 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 bueno el circuito no es muy complejo tampoco hay que memorizar mucho oye la música de fondo espero que no tenga mucho copyright si no voy un momento al canal de un colega claro que sí hombre tú tú no te preocupes tú no te preocupes que todos tenéis permiso para entrar y salir sin saludar sin despediros entrad las bases que queráis y salid las bases que queráis no os preocupéis muchas gracias por pasarte por aquí tío os lo agradezco un montón que os paséis un ratejo y me acompañáis muchas gracias muchas gracias por estar un ratejo conmigo charlando de vuestros amigos ingenieros pilotos de BMW que triunfan en la vida como el champán mentira no entro sale o lo mato ay 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 vale Neko yo abandono abandono mi novia mi novia virtua que me quería asesinar y te lo confieso te amo solamente a ti soy hombre de una sola persona que me clave el cuchillo tienes cuchillos largos tienes cuchillitos largos Neko eh tienes cuchillitos de de carne tienes cuchillitos tienes cuchillitos de esos eh uy tú 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 me vas a pasar déjalo están aguardados y los vas a utilizar la verdad creo que es inevitable mi destino es bueno me he quedado tercero pero los puntos me los llevo me he quedado tercero así que me tendrán cada lo mío me queda me queda una vuelta nada más vale ahora parece que va a entrar más gente venga voy a jugar otra vamos a jugar otra y a ver si puedo cambiar de coche porque este coche es súper lento cogemos el sillón vamos a coger el sillón a ver lo que duramos me voy a coger el sillón ay Blas Neko entonces me va a clavar los cuchillos me va a decir sorpresa soy como las demás sorpresa te he arrancado la cabeza no me importa no me importa morir a tus manos debe de ser la muerte más dulce del mundo bueno me han dado puntos ¿no? volver a la sala de espera si venga mira me han dado puntos de experiencia venga una más una más a ver si participa más gente yo estoy listo los tres gordos pero entonces tú me vas a pasar cuando vayamos a comprar los dos juntitos hagamos la lista de la compra tú vas a pasar los objetoides al son de wii wii estoy cenando oh que rico y que estás cenando estás cenando algo guay o algo prohibido solo estamos dos personas me voy a salir me voy a salir ya me voy a salir ya yo te paso lo que quieras pues yo también tengo hambre venga yo voy a cortar está guay este mola muchísimo vale entonces pues si a alguien alguna vaca loca le apetece pues a que se pase por el discord y abriré un canal un canalillo abriré un canal solamente para este juego para cuando estamos por aquí pues nos unamos y hagamos partidillas yo creo que puedo crear yo un servidor voy a crear un servidor yo creo que puedo seleccionar pista venga vamos a crear un servidor aunque sea de prueba vale podemos hacerlo privado información del servidor ocho jugadores el último en pie puedo cambiar algo opción del servidor nombre del servidor ah vale que tiene mi nombre o sea puedo y podemos crear una contraseña ah que chulo mira podemos crear una contraseña y podemos crear nuestro propio estadio y darnos ahí mamporro vale vale bueno pues yo creo que este juego lo podemos meter por las manos para para terminar las sesiones ¿no? de forma diferente pegándonos pues buenos golpes buenos golpes contraseña tatorra bueno sí 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 tatorra tatorra estoa tatorra estoa que cosas más bonitas me dice Neko hay que ver que cosas me dice precisamente hoy precisamente hoy precisamente hoy que estoy así tan regulero que he tenido un déjà vu regulero